Siempre igual es el camino que ilumina tanto a Dios Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor Y ese verde suelo donde crece el cardo lejos toca el cielo cerca de mi amor Y de vez en cuando unido para que no olvide yo Vida mía, lejos más te quiero Vida mía, piense en mi regreso Sé que el oro no tendrá tus besos Y es por eso que te quiero más Vida mía, hasta puro el aliento Ya te espera mi amor Acercando el momento de acariciar felicidad Ay mi vida, yo quisiera llevar A mi lado prendida y así habla mi soledad Vida mía, hasta puro el aliento Acercando el momento de acariciar felicidad Ay mi vida, yo quisiera llevarme A mi lado prendida y así habla mi soledad Adiós y así habla mi soledad